Gracias por continuar con nosotros su noticiero Viva Vegas. Les saluda gratamente Jessica Silva. Hablando un poquito más de política, Rubén Kiwin, como todos ustedes saben, el senador que ha ayudado a nuestra comunidad, abre por fin sus puertas. Como congresista, vamos a ver la nota. Gracias. 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 Bueno, como ya escucharon las palabras del congresista Rubén Kiwin, es mejor estar informado que estar alarmados. Cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden ir a las oficinas y también al Consulado Mexicano estarán ayudando y dando respuestas a cualquier pregunta que usted tenga. que usted tenga. Y les recuerdo que la policía de Norlas Vegas y Metro Police no estarán ejerciendo como policías de migración. Es bueno siempre tener a la mano sus papeles, su licencia y su plan B, por si acaso. Gracias. Espero que les haya gustado el segmento de esta vez. Les recuerdo que si quieren ver este segmento o algún otro anterior, pueden irse a nuestro canal de YouTube, Noticiero Viva Vegas. Bueno, esto fue todo por hoy. Me despido. Jessica Silva, nos vemos para la próxima. Mi raza bonita de Las Vegas ya se hizo la machaca y abrimos su bonita número 6 en Cheyenne y Jones. Vamos a la bonita, todos a comprar todo. Recuerda que la bonita le esperamos en la bonita número 6 en Cheyenne y Jones. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo siete mares, el riquísimo aguachile, el súper cóctel de camarón, una exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos. Te esperamos. San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como morrábano ayudado, vital fuerte, vedoyecta, vitacilina, neurobión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store con cinco localidades. Estamos al norte de la rancho esquina con Washington a un lado del chamizal. Para más información llama al 638 2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Ora, tío Gume! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10 mil dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. FaxMax te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943 8886. Soy el abogado Michael Harker y yo puedo ayudarle a reducir el principal de su propiedad. En la actualidad los precios de las casas están evaluados y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un orosotipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe. Puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael Harker le asesoramos porque es su derecho.